Música Esperanza en el nombre de Dios Bendito aquel que viene en el nombre de Dios Hola Sid Roth aquí Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural Yo amo el aire impregnado del cielo Es más, soy adicto al aire impregnado del cielo Quiero más y más y quiero que tengas más y más Mi invitado ha descubierto un asombroso encubrimiento de nuestro gobierno Y del instituto smithsoniano para esconder evidencia de que el darwinismo es falso Y él te lo va a exponer ahora porque ya es tiempo de que esta evidencia sea presentada a la sociedad Y L.A. ¿Quién es tu amigo? Bueno, sí, es un cráneo El molde de uno Que obtuvimos en Paracas, Perú Vimos literalmente cientos de estos allá Pero, pero, ¿sabes qué es lo asombroso? Eso lo sabremos en un minuto Pero este cráneo no es completamente humano Verás, hace muchos años Dios le dio a L.A. un mandato Y él le dijo que estudiara Como en los días de Noé Explícanos qué es eso Y explícame qué descubriste con tus estudios Jesús nos dice que será como los días de Noé cuando regrese Cierto Y claro que los ángeles caídos bajaron en Génesis 6 a tener sexo con las mujeres Y su descendencia son los nefilim Y yo creo que estos cráneos Y nefilim significa gigantes, los gigantes Bueno, esa era una de las características Ah, bien Luego tuvieron diferentes características Bien, y los, estos nefilim Estos, y verás, siempre me pregunté No sé si igual tú Ah, cuando estudias la Biblia Oyes a Dios decir Destruye a las personas de Canaán Ah, destruye a las personas de Sodoma y Gomorra ¿Por qué Dios no tuvo piedad de ninguna de estas personas? Debe haber una buena razón Explícalo Bueno, la razón simplemente es esta Ellos lidiaban con un híbrido demoníaco Conocido como un nefilim Creo que hubo muchas incursiones diferentes ¿Sabes? Génesis, mencionaste claro Sodoma y Gomorra Luego cuando fueron llevados a Israel La tierra de Canaán ¿Quién estaba ahí? Los nefilim estaban ahí Y el mandato siempre fue el mismo Y de nuevo, los nefilim eran ángeles caídos Tuvieron sexo con las mujeres humanas Y produjeron estos gigantes Y este, híbrido por decirlo así Y bueno, si Dios no se deshacía de ellos Ellos gobernarían la tierra No solo eso Hubieran contaminado el genoma del Mesías Ese era el primer juego especial En Génesis 6 con la inundación Bien Y tú has encontrado algunas asombrosas investigaciones En artículos de periódicos de los 1800 y los 1900 Sobre ese nefilim Dime sobre él Bueno, creo que había nefilim Sabemos que hace 100 y 150 años Cuando los colonizadores iban al oeste Encontraron tumbas Y primero todos creían que eran nativos americanos Bueno, ellos cavaron esas tumbas Y encontraron que medían 2.7, 3 y 3.3 metros A veces con 6 dedos Doble línea de dientes Adornos de cobre Estos no eran Y cabello rojo Estos no son nativos americanos indígenas Y cuando hablas con un nativo americano Te dirá eso O no Había una raza de gigantes que nos precedieron Estaban aquí cuando llegamos Eso, verás Nunca escuché sobre eso Siempre escuché que eran los nativos americanos Pero esto es Incluso el folclore Historia nativo americana Hablaban de Dime una de las cosas que oíste sobre esto De los nativos americanos Una de las cosas La tribu payute, por ejemplo Hubo una raza de gigantes caníbales Eran muy grandes Y los payute pelearon contra esos gigantes Y en ese tiempo Ellos los llevaron a una cueva Y prendieron fuego a la boca de la cueva Y eliminaron esa tribu de gigantes Lo más interesante Es que aún existe esa cueva Dime sobre El El smithsoniano Y los huesos que tienen Ellos los encontraron Y pueden ser de nefilim Sí, por supuesto Descubrimos Que caso tras caso tras caso A los que medían 2.7 3 Y 3.3 metros Los smithsonianos Se los llevaron Confiscaron los huesos Y los pusieron en contenedores Y se los llevaban Para nunca volver a ser vistos Tenemos caso tras caso Pero si yo fuera El smithsoniano Esa sería Mi exhibición principal ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál puede ser la posible razón Para que los Alejaran de la vista pública? Bueno, la razón es En realidad muy simple El smithsoniano Se apega al paradigma Darwinista El punto de vista Darwinista Y ellos creen En el darwinismo Lo que se ponga a eso Lo que se oponga Debe desaparecer Enterrarse Completamente Quitarlo de la vista Y esto claro Va contra la teoría Darwinista ¿Por qué? ¿De dónde vinieron Esas personas? No es del estrecho de Bering Ese pequeño paso Cuando en la edad de hielo Ellos llegaron Al estrecho de Bering Eso contradijo Toda la teoría Por completo Estas personas Vinieron de otro lugar Y yo creo Que las tribus En Norteamérica Y Sudamérica Son los remanentes De la tribu Nefilim Que Josué y Caleb Sacaron de la tierra prometida Cuando la conquistaron Hace 3500 años Pero aguarda un segundo Si ellos Asesinaron a toda la población ¿Cómo pudieron migrar Entonces a los Estados Unidos? No asesinaron a toda la población Es razonable Que al comenzar a entrar A la tierra prometida Los gigantes Vieron que pasaba Que los israelitas Primero que nada El poder del todopoderoso Y ellos aniquilan A todas las tribus Y los amorreos Puede ser Y tal vez los fereceos Por acá Algunos dijeron Debemos salir de aquí Algunos huyeron Al norte Y tenemos una pista Que creemos Que sigue eso Algunos huyeron A través del océano Atlántico Y los trabajos Los de Thor Gerardal Por ejemplo Prueban Que puedes navegar Con la corriente De Egipto Y terminar en Sudamérica Pero sabes que Incluso hay una gran documentación Sobre eso Encontrarás Un sistema entero De comunicación Anterior a la internet Sobre Arquitectura Que Nadie podía saberlo Entonces Cuando volvamos Lo explicaremos ¿Por qué dices Que estos cráneos Que tú encontraste Especialmente en Perú Y en los Estados Unidos Son Parcialmente humanos Bueno Este cráneo Parece Se ve de humano Excepto que es alargado Puedes ver la forma Observa los lados del cráneo Suben Un cráneo de humano normal Consiste de cuatro partes Son el frontal Y por cierto Estas son suturas El frontal Luego hay otras suturas Que dividen el parietal Que es la parte central En dos partes Y luego Claro El occipital La parte trasera Lo que ves aquí Es la parte frontal La cual está muy alargada Y tiene ese raro hueso Rígido Arriba Y luego Donde debería haber Dos parietales Solo hay un Parietal Vimos Muchos 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 cráneos Con estas características También creemos Que es un cráneo Femenino Los cráneos masculinos Son como esto Mucho Mucho Más largos Y mucho Más robustos Tú hiciste Una asombrosa Investigación Científica De De los distintos Colores De pelo Dime sobre eso Bueno El cráneo El cabello La mayoría De estos cráneos Es rojo Son algo rojizos Color caoba No deben estar ahí ¿Por qué? De acuerdo con la teoría De Darwin Estas personas Deben tener cabello negro Porque cruzaron por el estrecho De Bering Hace 10, 12, 20 mil años Como sea Y este cabello Es rojo Pero queríamos ver Si el cabello estaba pintado Así que tomamos ejemplares Y hay una máquina Llamada espectroscopio De Raymond Lo que hace es mostrar La estructura molecular De cada uno De cada uno De los cabellos Y tomamos una muestra De cabello humano Tomamos el cabello rojo De la momia Y luego tomamos Un cabello pintado Un cabello humano pintado Y luego tomamos Un cabello de un hombre Que asegura haber sido Secuestrado por alienígenas Y lo forzaron A tener sexo Con un híbrido Así que tenemos Cuatro cabellos La muestra de control Salió así En una gráfica ¿Sí? De acuerdo El cabello humano Hizo esto El ejemplar pintado Hizo esto Hasta el techo Pero aquí es donde Se pone interesante Y en mi opinión Une lo que pasaba En la antigüedad Con lo que sucede ahora Los días de Noé La presencia De los ángeles caídos El cabello rojo Y el cabello híbrido Hicieron esto En la gráfica De la misma forma Por toda la gráfica Hasta el final Luego desaparece Y no olvides que Este cabello Vino de un cráneo De hace dos mil quinientos años La Biblia habla Donde los ángeles caídos Tuvieron sexo Con las mujeres Del hombre Ahora Dime sobre la investigación Que haces en Perú Y especialmente Lo que descubriste Bajo la iglesia católica Bueno Está en este lugar En particular Llamado Guaitara Que está A unos dos mil setecientos metros Sobre el nivel del mar Literalmente En medio de la nada Ahí están Estas antiguas ruinas megalíticas Y sobre estas ruinas Está construida Una iglesia Ayúdame Que es una ruina megalítica Una ruina megalítica Es un trabajo En piedra antiguo Bloques muy grandes De piedra Y las vemos Por todo el mundo Pero lo que es fascinante Sobre esto Es que cuando estás En la iglesia Es una iglesia católica Y hay íconos Y estatus Y todo eso Pero en la base De la iglesia A un nivel de 2.4 metros Están estas piedras Antiguas Que están puestas Sin mortero Y sus uniones Son precisas No puedes meter Un cabello humano Entre las piedras Y están en forma poligonal ¿A qué me refiero Con esto? Muchas formas De distintos lados Ninguna piedra Es igual Estarías en dificultades Para lograr ese tipo De albañilería En la actualidad Puedes hacerla Pero ¿A qué precio? Y la tecnología Que se hizo hace miles Y miles años atrás Solo desafía la imaginación Había personas Que en realidad No tenía la voluntad Hasta donde sabemos Ellos tomaron Estos bloques Piedras de 4, 10, 20 y más Toneladas Y los unían Y los lados Están totalmente lisos ¿Cómo mueves 20 toneladas? Piedras de 20 toneladas Sin una rueda Te hace reflexionar un poco Absolutamente Y creo que hay Un componente sobrenatural En todo esto Y aquí es donde insisto En los ángeles caídos Lo vemos en todas Las escrituras Los ángeles buenos Podían hacerlo Los ángeles caídos Tenían tecnología Tenían poderes Tenían poderes sobrenaturales Que desafían Lo que hacemos aquí Desafían lo físico Desafían las leyes naturales Y creo que las piedras Ahí fueron formadas En mi opinión Por ángeles caídos O lo que llamamos Arquitectura nefilim Y tú ves una conexión Con estos nefilim En los últimos días Y la marca de la bestia Quiero oír sobre esto Volveremos Asombroso Entre hace tres Y diez mil años Nuestra civilización Tenía electricidad ¿Cómo? ¿Es eso posible? Estas rocas en Guaitara De las que hablamos Las piedras En la base De la iglesia católica Tienen propiedades Piezoeléctricas Sus superficies Están altamente pulidas Fueron formadas De una loseta En algunos casos Granito Y en otros casos Piedra androsita Y ellos pudieron Así como los radios De cristal En los veintes Y treintas Eso es similar A lo que Lo que pueden conducir Electricidad Lo que creemos Es que hubo Un antiguo sistema De red Sobre el planeta En un punto Con puntos de conectividad Este sistema de red Pudo ser usado No solo para comunicación Sino tal vez Para controlar el clima A traer la lluvia Todo tipo de cosas ¿Cómo pudieron ¿Cómo pudieron Tener toda esa sofisticación? Me refiero A la sofisticación Sin la rueda Mover Mover esos bloques ¿Cómo pudieron? ¿Qué explicación tienes? Bueno, tenemos dos Tienes uno Que son los alienígenas Que vinieron de Zeta Reticuli En lo que no creo Por supuesto A lo que me aferro Y me aferro rápido Y diligentemente Es que vemos tecnología De ángeles caídos Y tenemos uno de estos En el libro de Eno Que nos dice Que vinieron Y mostraron Los secretos del cielo A los humanos de la tierra De acuerdo Dime sobre En los Estados Unidos En Ohio El gran montículo circular Primero explica ¿Qué es? El montículo circular Es un henge Es un gran círculo Más de 375 metros de diámetro La palabra henge Significa Henge significa esto Es un círculo Pero también tiene Agua dentro Y la construcción De este es increíble Porque al menos Este henge En particular Data de hace 3000 a 3500 años Y de nuevo De nuevo Entra en el tiempo De una diáspora Cuando Josué Y Kalef Se mueven dentro Con los israelitas De la tierra prometida Y las tribus Nefilim Se esparcen Se presentaron ahí Hace unos 3 a 3500 años En el valle De Ohio Crearon este círculo Este henge Con un cuerpo de agua En medio En medio de eso Las excavaciones Probaron Que había un altar Y encontraron Restos humanos En el altar Eso es grande Bien Dime Sobre La conexión Entre el Stonehenge Americano Con Oímos Sobre el Stonehenge En Inglaterra Y luego Un tercer punto Explica eso El Stonehenge Americano Está en New Hampshire Pero como es que No lo hemos visto Como es que No se nos ha dicho Sobre el Stonehenge Bueno Es que Las cosas salen a la luz Creo Porque en los últimos días Todo esto que ha estado escondido Está saliendo a la luz Para aquellos que estemos interesados Bueno Daniel incluso dice Una señal De los últimos días Habrá una explosión De información Conocimiento nuevo Siempre pensamos Bueno esa es la computadora Pero también son otras áreas Absolutamente El henge típico Es un círculo Y como muchos henges Como Stonehenge Es una gráfica De eventos astronómicos De que hablo con esto Solsticio de verano Solsticio de invierno Equinoxio de primavera Equinoxio de otoño Y el círculo Cuando te paras En el centro del henge Y ves afuera Hay una piedra parada Y esa piedra Está a unos 100 metros Y en un solsticio de verano El día más largo del año Ves el amanecer Salir de esa Piedra parada Bien Kelsey Stone Un universitario Decía Me pregunto Si extiendo la línea Del centro de mi henge En New Hampshire Hasta la piedra parada Del solsticio de verano A ver a donde va Y comenzó A extender la línea La extendió más allá La extendió más Cruzó el Atlántico Y para su asombro Asombroso es que hablé Con un topógrafo No hay forma de hacer eso A menos que estés en el aire ¿Quién es el príncipe del poder del aire? Es Satanás Y para mí esto es tecnología De ángeles caídos Pero mejora Cuando extiendes la línea De New Hampshire Y haces intersección Con el centro De los trílizón De los trílizón De Stonehenge Cuando continúas esa línea Terminas en Beirut, Líbano Y Beirut, Líbano Es el hogar de los fenicios Y los fenicios Son los descendientes De los cananeos Y los cananeos Eran una tribu nefilim Por Dios Y entonces puedes ver De dónde vinieron algunos a América Y es por eso Que encuentran estos cráneos Y estos huesos Y algunos de estos huesos Que encuentran Muestran que las personas Tenían qué altura Bueno, hay de 2.7, 3 y 3.3 metros Incluso pueden llegar A casi los 3.6 En algunos de estos montículos Y volviendo a los smithsonianos Tenemos reporte tras reporte De periódicos Diciendo que Que un pueblo Exhumó los huesos Y un doctor Un hombre letrado Midió los esqueletos articulados O desarticulados Desarticulados Es cuando los huesos Están esparcidos por ahí Pero un doctor Un hombre letrado De hace 100 años No pudo leer un metro Y cuando hablas con un arqueólogo Te dirá que No sabían cómo medir Lo que es en mi opinión Un montón de tonterías Y los smithsonianos Venían Confiscaban los huesos Y los ponían Los cargaban Y nunca más los veía Solo desaparecían Que encuprimiento Absolutamente ¿Cómo encaja todo Basado en estos años De investigación? Y puedo agregar Que Dios le pidió Que investigara Los días de Noé Porque de todos los tiempos En el Antiguo Testamento Jesús dijo Será Como los días De Noé Explícame Con toda esta investigación ¿Cómo encaja todo Con la marca de la bestia? La marca de la bestia Tiene cuatro características Si alguien toma O recibe la marca en la mano O frente No puedes comprar Ni vender Eso es algo Que todos sabemos La segunda es Hombres y mujeres Buscarán la muerte En esos días Pero no la encontrarán Bueno, ¿qué días? Los días de la marca Que coinciden de nuevo O apuntan de nuevo A los días de Noé La vida parece extenderse La tercera Si toma su marca Llagas severas Aparecen en el cuerpo La cuarta Y la más significante En mi opinión Cualquiera que tome la marca Termina en el lago de fuego No hay gracia Ni misericordia Estás en el lago de fuego Y el mismo juicio Que vemos Con los Nefilim En Génesis 6 Sodoma y Gomorra Y lo que pasa En la Levinar Israel La tierra prometida Cuando José y Caleb Entraron en la tierra prometida Siempre es el mismo mandato Si los Nefilim Están ahí El juicio siempre es el mismo Es la total aniquilación Nunca hay una pizca De gracia y misericordia Y esa es mi pregunta ¿Por qué alguien En sus cinco sentidos Que conoce Lo que la Biblia dice Consideraría tomar La marca de la bestia? Porque lo que viene Lo que viene Es un gran engaño Depende del darwinismo El darwinismo nos dice Que no hay un Dios Que evolucionamos Hace billones de años Cuando Ben Stein Cita a Richard Dawkins Uno de los evolucionistas Principales del siglo XX Y XXI Dice ¿De dónde viene la vida? Dawkins dice Tal vez hace millones de años En otra galaxia Una raza de alienígenas Altamente evolucionados Nos crearon Y luego nos plantaron En la galaxia Eso es lo que él cree Llamó a eso El evangelio alienígena Esto es lo que viene Y es la antesala Al darwinismo Los científicos Los científicos y las masas Cuando vengan Habrá una gran decepción Y ellos vendrán Tendrán dos cosas Para nosotros Energía gratis Que sus naves necesitan Y la segunda cosa es Tienen este ADN avanzado Y si una persona Toma este ADN avanzado Su ADN se alterará Sí No tendrá enfermedades Por 500 años o más Sí Él o ella vivirán Y todo eso Pero el problema es Que ya no serás humano Y te vuelves Nefilim Y es por eso Que el juicio En el libro del apocalipsis Es exactamente el mismo Que Génesis 6 Hay una correlación Entre los dos Y dime sobre esa reciente Conferencia de prensa De los OVNIs Eso fue en Washington D.C Senadores Congresistas Gobernadores Pilotos de la fuerza aérea Personas con Autorizaciones secretas Hicieron declaraciones Básicamente afirmando Que el fenómeno OVNI Es real Que no desaparecerá Crece y aumenta en número Este es el gran engaño Que viene ¿Qué evento puede cambiar La visión de todos En un segundo? Ves una nave enorme Sobre tu ciudad A menos que sepas ¿Qué estás viendo? Serás engañado Y Jesús nos avisa Que incluso los elegidos Serán engañados Y si eso fuera posible Bueno, verás Tú, comenzamos a hablar Sobre los días de Noé Bueno Jesús dice Que será como los días de Noé Y tú Él vendrá Una hora En que no lo esperas Y la cuestión No es Lo que hemos hablado La cuestión es Si estás listo Este es el asunto Solo puedes alistarte Con el cambio Sobrenatural Del ADN de Dios Y eso es hacer A Jesús tu Mesías Y Señor Pídele que perdone Tus pecados Porque Él murió Por ellos Y pídele que viva Dentro de ti No es complejo Y te lo digo Tu ADN cambiará Para ser como Dios Te creó ¿Sabes? Si te gustan las cosas Tal como están Entonces no cambies Pero si crees Que hay algo mejor Haz a Jesús tu Mesías Y Señor Estás de acuerdo Amén Aplausos 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 Hay poder en el nombre de Dios Fortaleza en el nombre de Dios Fortaleza